Hoy es un gran día para la ciudad 18 de mayo, una ciudad que abarca las distintas villas con más de 25.000 habitantes, El Dorado, San Francisco, San Isidro, Villa Foresti, Vista Linda, Villa Alegría, El Santo. Y este centro de salud viene a ser una centralidad en materia de atención primaria. Yo creo que verdaderamente entiendo que es el centro de salud más importante que hemos podido hacer en este periodo de tiempo acá en el departamento, que tiene la atención primaria, consultorio, odontología, ginecología, pediatría, y que actúa como un gran primer nivel, degravitando de alguna manera todo lo que es la atención del hospital. Esto a mí me da una enorme alegría, producto de cómo ha trabajado, sobre todo las mujeres de 18 de mayo, desde los 80 y pico que trabajaron en la atención primaria, a pelear por cada uno de los espacios logrados. Y hoy la ciudad de 18 de mayo, con apoyo del Ministerio de Obras Públicas y la Intendencia de Canelones, tiene esta centralidad cívica, que es el municipio, que es el centro de salud, que es la comisaría, y un agro, un lugar de encuentro que celebramos como centralidad. O sea que es el esfuerzo conjunto, Ministerio de Obras Públicas, Intendencia de Canelones, Salud Pública, HACE y los vecinos, con todo el apoyo desde el municipio. Así que tenemos una enorme alegría porque es un centro de salud que esta ciudad merece. Muchas gracias. Este lugar tiene cinco consultorios, tiene enfermería, tiene admisión, tiene farmacia, tiene un pequeño espacio para los funcionarios, tiene un consultorio ginecológico muy importante, la enfermería cuenta con tecnología avanzada, por ejemplo, les puedo hablar de sillones muy interesantes que los van a conocer en el recorrido, que ayudan al usuario y al funcionario a la hora, por ejemplo, de hacer una extracción o de hacer otro tipo de intervenciones de enfermería. Eso es un logro que fue una conquista de mucha gente, de muchos lugares de HACE. Es un viejo sueño de estas comunidades. Y también en esto de que cuando hablamos también de la participación comunitaria en salud, cuando las comunidades sueñan y los técnicos nos sumamos a ese sueño y ayudamos a que eso se transforme en una realidad, se consiguen cosas como esta. Sin las comunidades, esto sería algo que hubiera sido muy difícil, consolidar cuatro lugares en uno, con las historias de cada policlínica muy fuertes, vecinos con muchísima capacidad de participación, tuvieron la grandeza de poder entender que acá tenían que juntarse todo para que hoy pudiéramos estar recibiendo a todos ustedes y sobre todo a todos los funcionarios y usuarios que van a estar acá. Estamos muy emocionados.